Este sábado se realizó la segunda sesión del cuarto módulo de la Escuela de Formación de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez del Circuito 1 de Caracas, actividad en la que participó el candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Ernesto Villegas. El candidato de la Tolda Roja aprovechó la oportunidad para destacar que el pueblo venezolano dio un claro mensaje el pasado 28 de junio al seguir a votar masivamente. Yo confieso que a mi esa abrumadora participación del 28 de junio me impresionó grata y positivamente. Y allí hay un mensaje, allí hay un pueblo que confía en el camino de la revolución bolivariana. Es una victoria de alguien en particular, de una candidatura, de una opción, de una corriente, de una tendencia, ni siquiera es una victoria del partido, es una victoria del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, del pueblo chavista. Por otra parte, subrayó que la Asamblea Nacional podría convertirse en el gran problema del país si cae en las manos de la derecha, por lo que explicó que es necesario consolidar que el Parlamento se ponga del lado de las soluciones. Como cualquiera de los congresos de la Cuarta República, sería una tragedia para el país. No hay problema que hoy tengamos en Venezuela que no se vea agravado infinitamente si la derecha venezolana toma por asalto a la Asamblea Nacional y la convierte en un foco de perturbación para nuestro pueblo. De acuerdo con la batalla que se está librando para recuperar el esequivo, Villegas manifestó que en días pasados el presidente Nicolás Maduro dio una lección sobre la situación de este territorio, la cual es el comienzo de la victoria del pueblo venezolano ante las pretensiones de la ExxonMobil. No ha habido una exposición en la Asamblea Nacional más clara, más contundente, más pertinente desde el punto de vista histórico y político que la que hizo el chofer de autobús Nicolás Maduro Moro sobre el tema de la sequía.